De hace ya algunos años nosotros tenemos relación con el departamento de la asignatura de orientación vocacional que se dicta para psicopedagogía y bueno, ahora forma parte de este proyecto de prácticas sociocomunitarias y en definitiva es una asistencia a los estudiantes que hacen las estudiantes de psicopedagogía que están cursando la asignatura. Entonces ellas traen información sobre la oferta educativa que hay no solo en la universidad sino en distintos establecimientos de la ciudad y también hacen un trabajo por ahí más personalizado, sobre todo en este anexo que no tiene tantos estudiantes hacen un trabajo más personalizado de ver qué gustos tienen, de tratar de rescatar las potencialidades de los estudiantes las cosas que les gustan, las que son habilidosos o que han podido hacer y también, bueno, ayudar a ese tránsito hacia la incertidumbre que es que van a ser el año que viene que ya no estén más en la escuela. ¿Y cuáles son las demandas o necesidades de las alumnas del SEDMA? No, es muy variado. La mayoría se encuentra con que, bueno, casi el proyecto de estudiar en la universidad es un proyecto muy lejano por distintas circunstancias. La primera es como la del miedo, la inseguridad de poder transitar una carrera universitaria y las limitaciones propias de la mayoría de los estudiantes trabaja, entonces no dispone de demasiado tiempo para dedicarle al estudio, además de tener cargas familiares, niños. Muchas de las chicas más jóvenes muchas veces vienen a la escuela con sus bebés y se preguntan si eso podrían hacerlo en otro ámbito educativo.